Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día, ¿qué cosa es la recesión económica? ¿Cómo entienden ustedes qué cosa es la recesión económica? Déjenme decirles que recesión económica es cuando tu vecino se queda sin empleo. Y depresión es cuando el empleo lo pierdes tú, amigas, amigos, así de sencillo. Cuando nuestro vecino, nuestro amigo pierde su empleo, él está ante una recesión económica. Pero cuando lo perdemos nosotros, desde luego que entramos en depresión. Por eso, hay que cuidar muchísimo, pero muchísimo, nuestro trabajo. Pues, amigas, amigos, a darle duro con toda la actitud.